Muy buenas a todos, soy señor Sable. Durante los años, han ocurrido diversos acontecimientos que han marcado un antes y después en la historia humana, con genios que idearon formas de revolucionar el mundo con inventos impresionantes. Aunque, han surgido diversos experimentos y hallazgos que, por sí solos, podrían haber puesto punto y aparte a la historia de la humanidad, pero, no lo hicieron, por motivos que se nos van de las manos. En esta ocasión, veremos, 5 inventos que pudieron cambiar el mundo. Las barras de Dios. Durante los años que prosiguieron del final de la Segunda Guerra Mundial, el arma máxima del arsenal de los países fue repleto de ojivas nucleares, las cuales asegurarían una mutua destrucción entre los implicados del conflicto, sin importar que tan avanzadas fueran sus defensas o su armada militar. Era menester encontrar una forma menos caótica de infligir daño al enemigo, si querían continuar con el desarrollo de la raza humana como la conocemos. La idea fue creada en la década de 1950 por un escritor de ciencia ficción y experto en armas espaciales, Jerry Pournell, quien llamó al hipotético sistema Thor y consideró curioso que la gente lo redescubriera periódicamente. Uno de estos redescubrimientos se produjo en 2002, cuando el Centro de Investigación Militar Rand analizó en profundidad este concepto en un estudio sobre armas espaciales. Los analistas señalaron entonces que la idea sería hacer un vehículo de reentrada pequeño, sólido, largo y estrecho, a partir de un material de alta densidad, como, por ejemplo, una varilla de tungsteno de un metro de largo y un peso de alrededor de 100 kilogramos. Las barras de Dios, como así se les hizo llamar, serían básicamente objetos que orbitarían alrededor del planeta y que serían lanzados contra objetivos militares en la Tierra. Estos objetos alcanzarían semejante velocidad, que su impacto sería similar al de una bomba nuclear. Con una ventaja bastante grande. No habría un invierno radiactivo, el terreno quedaría habitable, y no habría ningún acuerdo en la faz de la Tierra, ni objetivo que pudiera evitar el despliegue de estos misiles. Un arma de este tipo proporcionaría la capacidad de golpear desde el espacio objetivos terrestres en cualquier parte del mundo, lo que daría a su poseedor una ventaja inédita en la carrera armamentista. Con el mismo poder que las armas nucleares convencionales, esta figura en la lista de armamentos militares que podrían cambiar el rumbo de la historia como la conocemos. ¿Por qué actualmente no tenemos estas armas apuntándonos directo a la cabeza? Bueno, existen algunos problemas que se tienen que resolver antes de que esto pueda implementarse, como es la creación de satélites especializados para desplegar este tipo de armamento, el coste por kilogramo actual de subir un objeto al espacio, y una inexistente atención real por todo lo que significa viajar hacia las estrellas, que han atrasado este invento. Como curiosidad, en el artículo se destaca que el despliegue de esta superarma en el espacio por los Estados Unidos, quienes serían los más cercanos al poder adquisitivo y tecnológico que implementar esta arma en el espacio, podría hacer que otras potencias mundiales, busquen una manera de responder a estas acciones. Como consecuencia, esos países podrían tratar de crear y desplegar sus propios sistemas de este tipo. Una situación como esta podría llevar a una carrera armamentística, pero esta vez más peligrosa porque el escenario sería el espacio. Sobre todo, por lo que un error, podría significar, si llegasen a desplegarse estas armas por error, sobre el vasto espacio de la Tierra. Significando así un accidente peor que los acontecimientos vistos en Chernobyl, nuestro mayor accidente jamás creado. Creador de lluvia En 1951, Wilhelm Reich afirmó haber descubierto otra forma de energía a la cual llamó radiación orgónica mortal. Acumulaciones de la cual jugaban un papel en la desertificación. Diseñó entonces un cloud booster, filas de tubos de aluminio de 15 pies de largo montadas en una plataforma móvil, conectadas a cables o mangueras metálicas que eran introducidas en agua. Él creía que este dispositivo podía desbloquear energía orgónica en la atmósfera y provocar lluvia. Turner lo describió como una caja de orgón invertida de dentro hacia afuera. Afirmaba que podía producir lluvia manipulando lo que él llamaba energía orgónica, o hipotética fuerza vital universal, presente en la atmósfera. El dispositivo estaba pensado para ser utilizado de forma similar a un pararrayos, en el que se centraba en un lugar del cielo y se conectaba a Tierra, lo que a su vez extraía la energía orgónica de la atmósfera, donde creaba la formación de nupes y la lluvia. Reich realizó docenas de experimentos con el cloud booster, llamando a su investigación ingeniería orgónica cósmica. Durante una sequía en 1953, dos granjeros en Maine ofrecieron pagarle si podía hacer llover para salvar su cosecha de arándanos. Reich usó el cloud booster en la mañana del 5 de julio, y de acuerdo con el diario Van Gogh's Daily News, basado en las declaraciones de un testigo anónimo que probablemente fue Peter Reich, el hijo de Wilhelm Reich, esa misma tarde comenzó a llover. La cosecha sobrevivió, los granjeros se declararon satisfechos y Reich recibió su pago. Sin embargo, la historia nunca fue confirmada de forma independiente. A mediados de la década de 1960, Reich cambió su atención a los OVNIs, que creía que estaban rociando radiación orgónica en un intento de destruir la Tierra. Él y su hijo viajaron a Arizona, donde utilizaron cazanupes como pistolas espaciales, apuntando a los OVNIs en un intento de drenar su energía. Para entonces, Reich había atraído la atención de la FDA, que obtuvo una orden judicial para impedir que enviara acumuladores de orgón fuera de Maine, donde entonces vivía. Cuando uno de los socios de Reich violó la orden judicial, la FDA ordenó la destrucción de los acumuladores, folletos y libros de Reich. El propio Reich fue condenado a dos años de prisión. El psiquiatra que lo admitió en la prisión federal de Dambudi, observó que tenía delirios de grandeza. Ocho meses después, Reich murió en la cama de su celda, tras sufrir un ataque al corazón. El Museo de Orgonón, el idílico emplazamiento del laboratorio, observatorio y hogar de Reich en Maine, contiene el equipo utilizado en los experimentos con orgón, así como acumuladores de orgón, recuerdos personales y ediciones originales de publicaciones quemadas por la ciudad. En el exterior, a un corto paseo por el bosque, hay un cazanupes que apunta directamente a la tumba de Reich. Actualmente, algunos creyentes en la teoría conspirativa de las estelas químicas, o Chemtrails, han construido cloudbusters rellenados con cristales y limaduras de metal, que apuntan hacia el cielo en un intento de limpiarlo de Chemtrails. El Sustituto Milagroso Olestra era un sustituto milagroso de la grasa que no añadía grasa, calorías ni colesterol a los productos, lo que significaba que podía utilizarse en alimentos que, de otro modo, tendrían un alto contenido en grasa, como las patatas fritas, donde reduciría o eliminaría su contenido en grasa. Olestra fue descubierto accidentalmente por los desarrollistas Madson y Volpenein de la firma Procter y Gamble en 1968, mientras llevaban a cabo una investigación sobre grasas, que pudieran ser más fácilmente asimiladas por infantes prematuros. En 1984 la FDA le permitió a la firma Kayox, hacer el anuncio publicitario de que sus cereales de desayuno con alto nivel de fibra alimentaria, resultaban efectivos para reducir el riesgo de cáncer. Inmediatamente comenzó otra serie de ensayos que duró tres años. Cuando estas pruebas se terminaron, presentó a Olestra para su aprobación como aditivo alimentario, tratando de obtener el permiso de uso para reemplazar hasta el 35% de grasas en alimentos caseros, y hasta el 75% en usos comerciales. La Administración Federal de Medicamentos de los Estados Unidos lo aprobó en 1996, concluyendo que cumplía las normas de seguridad de los aditivos alimentarios, con una certeza razonable de que no era perjudicial. Una de las principales preocupaciones de la FDA sobre Olestra, fue la ironía de que alentara a los consumidores, a consumir una mayor cantidad de alimentos de la punta de la pirámide alimentaria, debido a la percepción de que esto podía resultar saludable. Según la FDA esto habría podido llevar a los compradores a incurrir en exceso de consumo, pensando que la adición de Olestra eliminaría las consecuencias negativas. Los efectos secundarios mencionados eran calambres abdominales y heces blandas, y que Olestra inhibía la absorción de algunas vitaminas y nutrientes. Estos síntomas, sin embargo, solo se producían normalmente por el consumo excesivo de productos Olestra en un corto periodo de tiempo. La distribuidora, además, trabajó duramente por medio de campañas publicitarias que remarcan los efectos positivos de aditivo, llegando a trabajar directamente con la comunidad sanitaria. Pero, más allá de que la cultura popular desaprobaba el producto, muchos consumidores simplemente no vieron los rápidos resultados que esperaban de un producto que veían como una especie de panacea universal. Esto es así porque Olestra solo abordó el patrón de consumo de grasas estadounidense. Los alimentos que contienen Olestra no contienen calorías de grasas y muchos estadounidenses creyeron que podían comer más de ellos salvando la diferencia. Olestra se encuentra prohibido en muchos países, incluyendo al Reino Unido y Canadá. Técnicamente no se cree que Olestra sea un invento perdido, sino más bien archivado, debido a la reacción negativa que recibió por sus efectos secundarios excesivamente cautelosos. El motor modificado de Tom En 1972, un joven de 19 años intentaba ponerse a trabajar con su máquina cortadora de Césped y sin querer le produjo una perforación en el tanque de combustible. En lugar de parchar el agujero, Tom decidió usar una bomba de vacío que conectaba el tanque y la válvula del carburador a través de una manguera. Una decisión innovadora, a primera vista, que finalmente permitió que la podadora siguiera funcionando por 96 horas ininterrumpidas, consumiendo solo medio tanque. Durante los siguientes cuatro años, siguió experimentando con su auto, un Ford Galaxy E-Modelo 70, quitándole el carburador y la bomba de combustible para reemplazarlos por una caja negra que él llamaba filtro. Aumentó en un 500% la eficiencia del combustible. Pero, ¿cómo funcionaba este supuesto filtro? Básicamente reducía la presión del tanque y calentaba el combustible para que emitiera vapor, y estos gases eran los que se inyectaban a la cámara de combustión del motor. En definitiva, se trataba de un motor que funcionaba en base a vapor de combustible. Esto no solo determinaba un rendimiento mucho mayor, sino que a la vez suprimía casi completamente las emisiones del escape. A la edad de 24 años, notificó a la prensa de su invención, anunciando una exhibición al público como demostración de su funcionamiento. Planeaba conducir desde El Paso, Texas, hasta Deming, Nuevo México, un trayecto de 200 millas, con solo dos galones de combustible. Reporteros y expertos se congregaron a presenciar la hazaña, no sin antes revisar el auto para descartar tanques de combustible escondidos o algún otro tipo de artilugio. No se encontró nada fuera de lo normal, más allá de su caja negra, por lo que, al completarse el viaje, los titulares rezaron. El joven Tomocle inventa un dispositivo capaz de ahorrar energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Poco después fue entrevistado por el periodista Ron Leitner, que le preguntó si tenía miedo de que las compañías petroleras fueran a por él. Ogle respondió, No. Ya no. He tenido demasiada publicidad. Si hubiera mantenido mi invento en secreto podría estar preocupado. Pero ya no hay nada de qué preocuparse. Pero poco después comenzaron a correr rumores de que ya existían patentes similares, entre ellas una bajo propiedad de General Motors. Y así, muchos de los entusiastas que lo apoyaban comenzaron a alejarse. Los ingresos mensuales que le eran otorgados para investigación y desarrollo fueron cesados, y el joven que había recibido una oferta de Shale por 25 millones de dólares, estaba ahora en quiebra. Se separó de su esposa y buscó consuelo en las drogas y el alcohol. En 1981 muere a la joven edad de 28 años, luego de recibir una herida de bala fuera de un bar en El Paso. La autopsia indicó una sobredosis de alcohol y drogas, y su muerte fue catalogada como suicidio. Sin embargo, muchos de sus amigos declararon que Tom nunca se habría suicidado, más allá de su situación. Algunos cuentan que ocasionalmente decía que alguien le estaba poniendo drogas a su bebida. De todas formas, nunca se encontró al supuesto agresor. Más allá del misterio de su muerte y de la incógnita que dejan las declaraciones de sus amigos y conocidos, una cosa es cierta. Tom había hecho un descubrimiento que era muy positivo, tanto para la economía de un ciudadano promedio como para el medio ambiente. El visor del pasado Existen muchas leyendas raras relacionadas con el Vaticano, una de ellas habla sobre una máquina del tiempo que supuestamente fue construida en secreto y que entre los años 60 y los años 90 fue usada por un sacerdote para viajar a los tiempos de Jesucristo y poder ser testigo de la crucifixión. La máquina fue bautizada como Xronovisor y, según Brun, podía transmitir en una pantalla las imágenes y sonidos del pasado gracias a los principios de la física. Claramente, la existencia del Xronovisor nunca ha sido comprobada, pero todos sabemos cómo funcionan las teorías de conspiración, pero se dice que tiene la habilidad de mostrar el pasado y el futuro, y un libro de 2002 escrito por el sacerdote del Vaticano, Franzois Brun, dice que es mucho más que una simple historia. En su libro, Brun dice que la máquina fue creada por un monje benedictino llamado Pellegrino Ernetti, quien se encargó de mantener la máquina en secreto hasta los años 60, para después contarle a Brun que doces científicos, incluyendo al Nazi Werner von Braun y el famoso físico Enrico Fermi, trabajaron con él en el proyecto del Xronovisor, que ayudó a los científicos a documentar algunos de los eventos más importantes de la historia, y que, supuestamente, podría validar algunas de las creencias más antiguas de la Iglesia. El aparato podía, según Ernetti, ser dirigido a una época específica que el equipo quería ver, y una pantalla mostraba las imágenes, mientras que el aparato capturaba el video para que pudiera ser estudiado y resguardado por los expertos. No era exactamente una máquina del tiempo en el sentido que nos muestran las películas de ciencia ficción, más bien era una especie de ventana al pasado, que simplemente les permitía observar lo que había sucedido miles de años atrás, lo que extrañamente lo hace sonar todavía más loco. En este caso, Ernetti explicó que como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, los sonidos y las imágenes del pasado quedaban suspendidos en el espacio y lo que supuestamente hacía el Xronovisor era captar esa energía para recomponerla en escenas, como si se tratara de un televisor. De acuerdo con Ernetti, el aparato les permitió observar uno de los momentos más importantes de la Biblia. El sacerdote contó que fue testigo del discurso de Marco Tullio Cicerón ante el Senado Romano en el 63 a.C. Además de que aseguró haber observado la crucifixión de Jesucristo y muchos otros eventos marcaron el cristianismo, incluyendo la fundación del Imperio Romano. Unos años después de esa supuesta conversación entre el autor y el sacerdote, el periódico italiano La Doménica del Corriere escribió un artículo que decía Una máquina que fotografía el pasado finalmente ha sido inventada, donde usaban las historias de Ernetti para hablar sobre la máquina que se decía que estaba oculta en algún lugar del Vaticano. Junto al artículo de 1972 se publicó una foto que supuestamente mostraba el Xronovisor, además de que alegaba que el sacerdote había sido testigo de la última escena y que incluso tenía una fotografía en la que se mostraba la escena. Ernetti murió en 1994, pero toda su vida mantuvo que el Xronovisor era real y que fue escondido por órdenes del Vaticano en un intento por proteger la máquina y evitar que cayera en las manos equivocadas. Poco antes de morir, Ernetti escribió El Papa Pío XII nos prohibió revelar cualquier detalle sobre este dispositivo porque la máquina era muy peligrosa. Puede restringir la libertad del hombre. La tierra de la piedra